Si contemplamos la postal jurídica de la actual Europa, veremos que destaca con nítides la casi omnipresencia de los tribunales constitucionales. Y es que, de los 27 países que forman la Unión Europea, los dos tercios. Dieciocho de ellos han apostado por el sistema concentrado de constitucionalidad. Y por si fuera poco, de los nueve restantes, solamente tres han apostado por el control difuso creado en Norteamérica. De tal manera que si ha tenido tal expansión, insisto, en un lugar de producción del derecho como Europa, creo que merece la pena analizarse a través de su timeline. Soy Guido Aguila Grados y le doy la bienvenida a una nueva entrega de Tribuna Constitucional. El control concentrado de constitucionalidad línea de tiempo. Nuevamente sean todos bienvenidos. Si bien es cierto, el control concentrado de constitucionalidad se asocia a la aparición de los primeros tribunales constitucionales y, con ello, a la figura del jurista más influyente del siglo XX, que es Hans Kelsen, en esta línea de tiempo vamos a analizar en tres segmentos. El primero, vamos a partir de los antecedentes. En segundo lugar, vamos a desarrollar ya la aparición de los tribunales constitucionales tras la primera posguerra. Y, por último, su eclosión, su desarrollo, que vendría en la Segunda Posguerra. Si nosotros vemos cuáles han sido los antecedentes, cuáles han sido los prolegómenos de este sistema del control de constitucionalidad concentrado, vamos a ver que ya Georg Jelinek, hacia el año de 1885, recomendaba centralizar el control de constitucionalidad austriaco, ello a través de la Constitución de 1867. Y, averiguando, investigando, lo que puede resultar sorprendente es que, aquí, en América Latina, donde somos más bien sitios de recepción del derecho, primero Venezuela, en el año de 1858, y luego Colombia, en el año de 1910, van a reconocer a sus ciudadanos la legitimidad activa para poder cuestionar la inconstitucionalidad de leyes aprobadas por el Parlamento. De tal manera que, aquí, ya vamos a ver los primeros asomos de este control de constitucionalidad concentrado. Un segundo momento, que viene a ser luego de la Primera Posguerra, algunos autores la denominan la Era Kelseniana. Y es que, claro, si bien es cierto, los constituyentes que hicieron las sendas constituciones de Checoslovaquia y Austria, en el año de 1920, donde aparece por primera vez la figura del Tribunal Constitucional, jamás pudieron imaginar el protagonismo que pueden tener hoy. Y es que, claro, uno de los resortes que va a tener esta aparición de los Tribunales Constitucionales va a ser la figura de Hans Kelsen, quien se va a encargar de tratar de convencer que este es el mejor control de constitucionalidad, no solamente de manera teórica, sino de manera práctica, puesto que fue miembro del Tribunal Constitucional de Austria durante una década, entre 1921 y 1931. Y esta defensa la va a realizar hasta el último momento de su vida, hasta su desaparición en el año de 1973. Pero además de Checoslovaquia y Austria, que son los países originarios del Tribunal Constitucional, antes de la Segunda Guerra Mundial solamente se sumaron Liechtenstein en el año de 1921, esto es, al año siguiente, y posteriormente España, con su constitución de 1931. Evidentemente, la eclosión de la Segunda Guerra Mundial y la diáspora judía, con todas las consecuencias del holocausto y todas las secuelas que va a salpicar a los cinco continentes, nos llevan a una última y tercera etapa, que viene a ser la etapa de la segunda posguerra, que viene a ser ya el desarrollo de los tribunales constitucionales. En diversos programas en este canal, en las diversas secciones, tanto de derecho constitucional como de derecho procesal constitucional, hemos señalado que no es casualidad que luego de la Segunda Guerra Mundial, los primeros países que abracen los tribunales constitucionales sean Italia, con su constitución de 1947, y Alemania, con su constitución, la ley fundamental de Bonn, de 1949. Esto es, no es casualidad que los países europeos derrotados en la guerra, con un poder judicial que se alineó tanto al fascismo como al nazismo, y que aumentó la desconfianza hacia sus poderes judiciales, apostaran por los tribunales constitucionales. Más tarde se va a sumar Francia, con su Quinta República, con su décima y actual constitución, la denominada Constitución de Charles de Gaulle, en 1958. Posteriormente también lo va a hacer España, luego de ese largo paréntesis franquista, con su constitución de 1978, también va a abrazar lo que se conoce bajo el nombre del Tribunal Constitucional. Para finalmente llegar a Portugal, que si bien es cierto no lo va a tener de manera originaria, en su constitución de 1976, sí lo va a tener vía una reforma constitucional en 1982. Posteriormente se van a sumar al Club, digamos Bélgica, en el año de 1980, y Luxemburgo en el año de 1995. Esta eclusión, este desarrollo que va a tener el control de constitucionalidad concentrado, se va a extender posteriormente a América Latina. Y así hay países que, a pesar de tener el poder judicial, van a crear un órgano jurisdiccional exclusivo para que concentre este control de constitucionalidad. Y así tenemos que lo van a hacer Perú, Chile, Guatemala, Ecuador, Bolivia. Con Colombia va a pasar una situación muy particular, debido a que dentro del propio poder judicial colombiano se encuentra la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Es decir, la Corte Constitucional es una suerte de tribunal constitucional, pero dentro del poder judicial. Y claro, también van a ver los países en América Latina que, sin necesidad de crear un tribunal constitucional, van a apostar más bien por las denominadas salas constitucionales. Está Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Y cuando se pensaba que este desarrollo de tribunales constitucionales solamente se daba a ambos lados del gran charco, a ambos lados del Atlántico, su desarrollo inclusive llegó a Asia. Y así tenemos que también van a apostar por tribunales constitucionales Corea del Sur, Indonesia, Tailandia y Turquía, hasta llegar inclusive al continente africano, Sudáfrica y Egipto. Con lo cual, solamente quedaría que llegue este control concentrado de constitucionalidad, del cual estamos viendo su timeline, es al continente de Oceanía, donde, claro, sus principales países pertenecen a la Commonwealth y, como sabemos, Inglaterra no tiene una suerte de definición, una suerte de opción demarcada acerca del control de constitucionalidad. Su derecho es muy particular. De esta manera, le hemos dado una mirada, una mirada en el tiempo y en el espacio también al control de constitucionalidad concentrado, tan importante para nuestra América Latina. Este tipo de temas los profundizamos y los extendemos en los diversos cursos de especialización y cursos de preparación de EGACAD, Escuela de Derecho. Han sido muy amables. No olviden suscribirse y, si ya están suscritos, difundan el conocimiento jurídico. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.